¿Cómo están? A ver, alguien que me diga dónde estamos aquí. Estamos en Cuadrilla Nueva, municipio de Chilapa de Álvarez Guerrero. A ver, Cuadrilla Nueva es una comunidad. Es una comunidad rural. De Chilapa de Álvarez Guerrero. El municipio es Chilapa de Álvarez. Chilapa de Álvarez Guerrero. Ajá, y aquí la comunidad se llama Cuadrilla Nueva. Cuadrilla Nueva. Y aquí hace nuestro amigo las bolsas, esas que ven allá. ¿Usted cómo se llama? Marcos Temiquel de Jesús. ¿Marcos de Miguel? Temiquel. 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 Temiquel de Jesús. Temiquel de Jesús. Temiquel es apellido. Es apellido. ¿Y es alguna descendencia indígena? Pues... ¿Es náhuatl? Creo yo que de mis tiempos, mis abuelos, mis tatarabuelos, pues vienen de esa descendencia posiblemente. Y ya nosotros hoy en vida, pues ya no hablamos el náhuatl. Ya no lo hablamos. Ya no, ya no. Pero, a ver, yo voy a empezar una entrevista ratito con mi amigo, pero nos ofreció a sentarnos a su mesa. Y nos ofreció un, ¿qué es? Es un pozole de elote. Pozole. Negro. Pozole de elote con frijol negro natura. Así le llamamos nosotros acá. Acompañado con un buen chile. Limoncito, cebolla. Limón, cebolla. Con atole blanco. Con atole blanco. Entonces, esto, nada más para que vean qué chulada es viajar por México. Y se van a sorprender porque tienen que ver los otros videos que vamos a hacer. Estas bolsas... A ver, me voy a parar rápido para que vean esto. Estas bolsas que hemos grabado en Taxco. En 200 pesos. ¿Cuánto valen aquí? Aquí ahorita estamos dando 55 a 50, dependiendo ya de cantidad. 55 pesos a 50. Si te llevas... ¿Cuántas para 50? Ya nos piden de 100. De 100 bolsas para arriba. 100 o más, los que gusten. Así que, échenle un ojo. Aquí están los productores. La rancho, la lomba, todo eso. Bueno, este es mi pozole. Y este es mi atole. Atole de maíz. Blanco de maíz. Atole blanco de maíz. Y este se toma así en el... No se toma como con un vaso ni nada. O sea, se toma así del casito. Achequen qué bonito. Sálganse a pueblear y busquen a los artesanos. Este es un portafolio para laptop, ¿no? Sí, ese es el portafolio para laptop. A ver si quiere lo abrimos. Acá está el cierre. Ahí está. En esto, en esto. O natural o de color. Aquí puedes llevar papeles, la laptop. Padrísimo. Carteras. Sí es una carterita de mujer, ¿no? De dama. Sí, es una cartera de mujer. Ay, ya se me cayó por ahí. El servilletero. Sombreros. Pues ya vieron todo lo que hacen aquí. Bueno, hasta guarachitos. Ahí están los guarachitos. Ahí están las viseras. Ya saben a quién le tienen que hablar. Porque ellos son los productores reales. No se hace en otro lado. Se hace en cuadrilla nueva. Aquí en Chilapa Guerrero. Ya tenemos su teléfono, su página de Facebook. Y bueno, miren, ahí está el material. Allá arriba lo tiñen. Creo que no nos va a dar tiempo de dar todos los precios. Pero vean, aquí están todos los artículos que manejan. Y dime, ¿tienes una página en Facebook? Sí. ¿Cómo se llama? Estamos por Artesanías de Palma Natura. Artesanías de Palma Natura. Y lleva el nombre de mi comunidad. También. Al último lleva el nombre de mi comunidad. ¿Cómo se llama la comunidad? Cuadrilla Nueva. Entonces la página es Artesanía de Palma Natura. De Palma Natura. Cuadrilla Nueva. Cuadrilla Nueva. Todas son hechas a mano las bolitas. Súper bonito. Pues gracias. Gracias. Invítalos a que te compren. Pues les hacemos la invitación a todos de que, pues con su ayuda, de que comprando algo, obteniendo algún producto aparte de eso, de que, pues es algo muy bonito que puede lucir una persona, una mujer o hasta un caballero, por ejemplo, los sombreros. Pues también nos ayudan a nosotros, a los artesanos, a seguir adelante, porque, pues de eso es de lo que vivimos. Entonces, pues los invitamos a que nos apoyen, a que nos compren, a nosotros, a los productores, porque, pues igual nosotros generamos empleo a otros productores también. Y, pues aquí los esperamos cuando gusten visitarnos en Cuadrilla Nueva o, pues en la página, tenemos, vamos subiendo modelos, vamos innovando en lo poco que vamos aprendiendo. Información, este, pedidos, lo que gusten, se les puede dar información. Y ahí les vamos a dejar la página y el número de teléfono. Gracias. Gracias. Adiós. Adiós.